Hoy te voy a explicar un problema que te puede suceder muy fácilmente y es que a lo mejor acabas de cambiar de SIM o de repente te aparece sin servicio o buscando señal que también es algo muy habitual en tu iPhone y no sabes cómo quitarlo, ¿vale? No sabes cómo volver a tener conexión a Internet y esto es muy sencillo, ¿vale? Pero puede ser un problema de hardware que en este caso ya lo tendremos que ir a reparar, aunque suele ser lo menos habitual, ¿vale? Hay gente que sí después ha descubierto que es un problema de hardware y, bueno, había algún pin roto que no reconocía la SIM, etc. Aunque suele ser lo menos habitual, lo más habitual es que sea un problema de software que podemos resolver. Quédate en este vídeo porque te voy a dar muchísimas alternativas. Así que vamos con la primera y la primera es algo muy obvio, ¿vale? Y es que si tenéis una funda falsa, chicos, tened mucho cuidado porque estas fundas pueden estar hechas a veces de materiales que obstruyen las antenas de conexión de nuestro iPhone. Entonces nuestro iPhone pues no alcanza la conexión que necesita o la red a la que quiere llegar y, por tanto, simplemente probad a quitar la funda y si así os funciona, es muy raro que os funcione así, pero bueno, siempre hay que descartar este tipo de cosas. Otra cosa muy habitual es que el iPhone tenga problemas y yéndonos simplemente a general actualización de software, podamos resolverlos, ¿vale? Simplemente tener siempre el iPhone actualizado a la última versión. Igual que nuestro operador de telefonía móvil también puede actualizarlo. Si nos vamos a los ajustes, nos vamos a general, nos vamos a información, puede que tengamos aquí una actualización de nuestro operador que a veces se muestra de esta manera que estáis viendo en pantalla. No es lo más habitual, pero puede que haya problemas globales y, aunque tampoco es muy popular esta opción, sí que puede ayudarnos a descartar estas opciones. Otra opción que suele utilizar mucha gente es conectar el modo avión y desconectarlo y esperar a que vuelva a conectar con la señal. Esto es algo que os puede funcionar, pero hay a muchas personas que tampoco les funciona. Pero aún así también es muy importante descartar esta opción, simplemente conectamos el modo avión, lo desconectamos y esperamos unos 5 segundos hasta que, bueno, si tenemos la mala suerte de que vuelva a salir sin servicio, seguid viendo el vídeo porque hay otras opciones, pero si os vuelve a conectar ya no hay ningún problema. Además, si estáis fuera en el extranjero, tenéis que iros, lógicamente, a nuestros ajustes. Te vas a datos móviles y aquí te vas a asegurar de que tienes, bueno, pues los datos activados y la itinerancia de datos activada. Si no la tenías activada, la activas, reinicias el dispositivo y tendrías ya que tener conexión a internet. Esto, aunque no estés en el extranjero, también es importante verificarlo. Y ahora vamos a la opción que suele ser más popular y que le funciona a muchísima más gente, que es restablecer los ajustes o la configuración de red. Para ello, lo que tenemos que hacer es irnos a los ajustes, nos vamos a General y en Reestablecer bajamos y aquí en esta opción vamos a restablecer la configuración de red. Aquí, chicos, mucho cuidado porque una vez restablezcamos la red, tenemos que darle así, así varias veces y luego vamos a tener nuestro iPhone todas las redes por defecto, es decir, que se irán las redes Wi-Fi que ya conocía y también las redes de datos móviles y, por tanto, va a volver a conectar desde cero con nuestra red de datos móviles. Así que, en este caso, suele ser la opción que mejor funciona porque como que conecta de nuevo automáticamente desde cero y creo que a muchas personas os va a servir esta opción y ya ponedme en los comentarios porque aún hay más. Si pruebas la SIM en otro dispositivo y sí funciona y en el tuyo no funciona, puede que el problema sea de hardware o que directamente esta SIM esté bloqueada, es decir, que alguien no haya pagado las facturas, esté en una blacklist y, por tanto, tengamos que pagar esa deuda antes de que nos desbloquee la operadora. Así que es muy importante este paso también. Igual que hay muchos móviles que cuando cambias de SIM hay una opción que se llama APN, es decir, puntos de acceso que normalmente se activan automáticamente, es decir, que nos da directamente ya conexión a datos móviles sino que nos encuentra la señal, pero hay veces que no nos la encuentra y tenemos que ponerla manualmente. Así que si este es tu caso también comprueba que si te vas a los ajustes, te vas a datos móviles y aquí en red de datos móviles vas a tener una opción que se llama punto de acceso, nombre de usuario y contraseña. Dependiendo de tu operadora vas a tener diferentes configuraciones, es decir, la mayoría tendrán contraseña y nombre de usuario vacío pero en punto de acceso tendrá internet, como es mi caso, que es mi operadora. Pero si esto no se te configura automáticamente al principio vas a tenerlo que hacer de forma manual y es para explicarnos la conexión que se establece entre tu dispositivo móvil y la red a la que te vas a conectar y que te va a proveer de datos móviles, es decir, de 3G, 4G o incluso 5G. Y una vez acabamos con el software es algo muy importante también en cuanto a hardware que, por ejemplo, en dispositivos antiguos si cambiábamos la pantalla, lógicamente tenías que desactivar la batería y cuando volvías a conectar la batería se desconfiguraba la hora, ¿vale? Es decir, la fecha de hora se iba hacia 1970, entonces al conectar la red no coincidía la hora con la actual y por tanto acababa diciendo sin servicio. Así que es muy importante que verifiques que en los ajustes en general, en fecha y hora, esté automáticamente y que la hora sea la que es en ese momento, ¿vale? Simplemente esto y, muy importante, si reparáis la pantalla sobre todo. Y por último, hay muchas personas que tienen un problema, sobre todo cuando afecta a algo interno de hardware que en este caso ya no podremos hacer nada, tendremos que llevarlo a un servicio técnico porque hay una pieza o, sobre todo, el lector de la tarjeta SIM que tiene unos pins que puede que se hayan roto o puede que se hayan desconfigurado, por tanto tenemos que llevarlo a un especialista a que abra el dispositivo móvil porque realmente yo no me arriesgaría a hacerlo y directamente que nos cambie esa pieza o lo que haya que cambiar y que sea necesario para volver a tener el lector de la SIM correctamente. Así que espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya funcionado. Como veis os he dado muchísimas alternativas y esto es muy importante a la hora de, bueno, pues tener otra vez servicio de red y que no esté todo el día buscando señal el dispositivo. Así que si os ha funcionado, dadle like, decidme qué método de todos os ha funcionado directamente si no os ha funcionado y era un problema de hardware. Así que nos vemos, como siempre, en el siguiente vídeo. ¡Chao chicos!